Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Alejandro de la Madrid Trueba, presidente de Canacintra, Jalapa. Me da mucho gusto saludarlos esta noche de veinticuatro de septiembre del dos mil veinte. Estamos transmitiendo en vivo hoy la emisión número sesenta y dos de diálogos con industriales. Hoy vamos a tener un pues un invitado extraordinariamente pues importante, me motiva mucho porque vamos a hablar de un tema muy 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 bueno la verdad, algo de lo que queremos escuchar dentro de esta pandemia. La línea ochocientos covid Jalapa es el ochocientos novecientos cincuenta y tres quince cero tres y hoy está con nosotros el doctor Antonio Luna Sánchez. Doctor, bienvenido, es un gusto saludarlo. Muchas gracias, buenas noches, buenas noches a todos. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por aceptar la invitación y muchísimas gracias la verdad por esta iniciativa extraordinaria. Sí, adelante, doctor. Pues realmente es es un privilegio el poder dirigirme a ustedes, el tener la oportunidad de poder brindar sobre todo información que puede ayudar a mucha gente y que de hecho el sumar el esfuerzo de cada uno de los ciudadanos nos permita en un momento dado disminuir una situación tan grave como lo es la enfermedad que estamos padeciendo. Definitivamente un tema, la verdad, complejo. Hay muchas opiniones encontradas en torno al covid, muchos datos que circulan por internet, buenos, malos, falsos. Por eso la invitación siempre es a seguir medios de comunicación que sean efectivos, que os digan la verdad, sean serios, porque hay mucha desinformación. Hoy vamos a hablar de esta línea de 800 covid, es el 809-53-15-03 que va a estar nuestro productor, Merakia de Technologies, que le voy a pedir que nos pasen ese teléfono para que constantemente lo esté viendo y agradecer por supuesto a Merakia de por esta transmisión y agradecerles por la nueva entrada, porque siempre yo digo renovar o morir y ya estamos empezando bien, el programa sigue creciendo. Estoy muy emocionado porque el pasado 17 de septiembre estuvo aquí Toño Luna, su hijo, y tuvimos 23 mil 600 reproducciones, doctor. Muy bien, felicidades. Y hoy yo espero con ustedes, vamos a romper este récord, la verdad increíble, 23 mil 600 reproducciones. Yo les agradezco a todos los que nos hacen favor de vernos a través de Facebook Live de Canacintra Jalapa, el Facebook de diálogos con industriales, y se está retransmitiendo en vivo en Alejandro de la Madrid Prueba, en Sociedad 3.0, en Semillero Empresarial y en el portal punto MX, y también lo estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, que gracias también a Meraki se transmite en vivo a través de YouTube. Vamos a poner, vamos a hacer una consulta, vamos a preguntarle al auditorio si considera usted que el número 800 puede ayudar o no para darle tranquilidad ante esta situación de emergencia. Le voy a pedir a nuestro productor que programen la pregunta y le voy a presentar a nuestro invitado, el doctor Antonio Luna Sánchez, él es médico pediatra, certificado, ha sido jefe de enseñanza e investigación y director del hospital general en la zona del IMSS Jalapa, donde actualmente es jubilado, es catedrático, fundador de la Facultad de Medicina de Jalapa, ha sido coordinador de asesores de la delegación del Issste en Veracruz durante varios años, hasta el año dos mil diecisiete, fue regidor también de regidor primero del ayuntamiento de Jalapa del año dos mil al dos mil cuatro, ha sido asesor de la Secretaría de Gobernación de dos mil cinco a dos mil diez, fue presidente de Coparmex, gobernador del distrito rotario también en Veracruz y actualmente pues es un médico pediatra muy reconocido aquí en Jalapa y la verdad, bienvenido doctor, es un gusto de verdad tenerlo y más con estas noticias porque creo que la situación es compleja, sigue en Jalapa, tenemos al día de hoy, según la página del gobierno del estado, doscientos sesenta y nueve de funciones, dos más que en el programa anterior, dos más que el pasado martes y tenemos actualmente dos mil ciento veintisiete contagios, o sea, los datos son duros, se ha tal vez reducido un poco, pero bueno, la expectativa según los expertos a nivel nacional, pues hacia los meses de octubre, septiembre y octubre, octubre y noviembre doctor, seguramente va a repuntar esto. Octubre y noviembre. Pues doctor, en primer lugar, este, agradecerle la, la, su participación en el programa. ¿Cuál es la situación actual del coronavirus? ¿Qué, qué opina usted de todo esto que está pasando, todo esto que estamos viviendo? En principio, creo que la falta de una buena difusión sobre las medidas preventivas que las personas deben de observar, no ha sido lo suficientemente penetrada hasta a la población que más lo necesita. Esto y el mal ejemplo que tenemos desafortunadamente de muchas personas, hace que la gente no use el cubrebocas, que es primordial. El uso del cubrebocas, si en realidad el, el 100% de las personas lo hubieran empezado a usar desde el inicio de la pandemia, creo que hubiéramos tenido un número mucho más reducido de enfermos, hubiéramos tenido una, un mejor control del problema. Si independientemente del empleo del cubrebocas, lógicamente, lavado de manos, la sana distancia, la no aglomeración en lugares en los que no debe de haber muchas, muchas personas, hubieran hecho en un principio las autoridades sanitarias, lo que conocemos como cercos sanitarios y determinación de las personas que contagiaban, o sea, de las personas asintomáticas con la enfermedad, si se hubieran elaborado pruebas en un principio, al inicio, estamos hablando del mes de marzo, pudiera haberse, de hecho, llevado un control verdadero del problema. Ahorita ya esto es, como dicen, tiempo pasado, el problema es que tenemos que insistir mucho, tenemos que continuar platicando con toda la gente, sobre todo en las partes marginadas, en las poblaciones alejadas, porque creen que de verdad la enfermedad no existe, y el problema es que confiadamente andan en los camiones urbanos, en los taxis, hacen sus fiestas con aglomeraciones, y lógicamente esto permite que haya un mayor número de contagiados, y lógicamente las consecuencias del número de problemas mayores, lo vamos a ver, lo vamos, aquí no podemos, e incluso más adelante vamos a ver, prácticamente hemos tenido nosotros un número de casos, si acaso, muy sensiblemente disminuidos en las últimas dos semanas, sin embargo, no podemos decir que haya habido un control definitivo, ¿sí? Pero por eso no podemos decir que pueda haber un rebrote, no vamos a hablar de rebrotes, de hecho vamos a decir que el problema puede incrementarse en forma muy severa en los próximos meses, de esto si gustas, lo podemos tomar o tocar más adelante. El problema es que sí tenemos que insistir mucho, hacer conciencia en la gente, de que debe de usar cubrebocas, de que debe tener la sana distancia, que debe de lavarse las manos con agua y jabón, y que es probablemente de las medidas que pudieran evitar los mayores problemas. Sí, definitivamente, revenir el contagio creo que es la solución, y eso que dice el doctor es cierto, yo he notado doctor, los últimos días como que ha habido un relajamiento, como si se pensara que esto ya pasó, tiene que ver por supuesto con algunas noticias que circulan a nivel nacional, con los propios mensajes oficiales que da el doctor López-Gatell, el propio presidente de la república, donde pues he visto que se han puesto los ejemplos de los estados donde esa curva parece como que se aplana e inclusive ha bajado la ocupación de camas, y eso creo que nos puede dar como que creo yo datos, pues a lo mejor no tan certeros de lo que está pasando, yo creo que puede haber, porque también lo dice, pues expertos médicos, lo dice la comunidad científica, que esta aparente tranquilidad nos va a llevar hacia un aumento de casos en los siguientes dos o tres meses, y más porque viene el tema de los fríos. Desafortunadamente, como lo mencionas, ya esa semaforización que se hizo en los estados, en las regiones, en los municipios, pues es definitivamente algo no muy real. Creo que la opinión que dieron cinco exsecretarios de salud fue muy precisa y creo que cinco expertos realmente con mucha capacidad, que pues a lo mejor en su momento no hicieron lo que debieron hacer y no tuvieron tampoco la oportunidad de lidiar con una situación de la gravedad que se está viviendo, pero de todos modos sí han señalado algunos puntos que definitivamente no se han realizado en forma concreta y bien llevados para poder controlar esta pandemia. Sí, muy bien, y creo que, bueno, estos datos son duros y los vamos a ver en un momento más, pero hay algunas cuestiones que habría que tomar en cuenta y yo le pediría al doctor antes de presentar esta línea, que es un esfuerzo extraordinario, la verdad, de un grupo de médicos, de empresarios, que ponen a disposición de la ciudadanía, de todos ustedes, de todos los veracruzanos, una línea 800 COVID, una línea 800 que empezó en en Coatzacoalcos y que hoy es un gran éxito, una gran iniciativa. Yo le, le, pues no sé doctor si nos quisiera ir platicando de este tema, porque creo que la verdad vale la pena, es la parte principal del programa, esta línea 800 es un esfuerzo de un grupo de médicos que nace en Coatzacoalcos, ¿verdad? Así es. Podemos iniciar con una de la primera diapositiva que por ahí este tenemos, podemos iniciar con la primera diapositiva para que podamos ir escuchando realmente cómo nace esta agrupación, ¿sí? Ahorita nuestro productor general, si ponemos por favor la presentación y bueno, de esa manera podamos ir compartiendo pues lo que está pasando con la línea 01800 953 1503. Estamos por poner la presentación, o sea, durante mi intervención, quisiera este tomar la palabra y hacer alguna pregunta, con mucho gusto, estamos en la mejor disponibilidad de poder hacer algún paréntesis, poder contestar. Y también se la hacemos al público, le hacemos el ofrecimiento al público en general, puede poner su pregunta a través de Facebook, yo la voy leyendo y el doctor nos va a hacer favor de irnos pues explicando, es un tema médico y será él quien nos explique lo que está pasando. Y le recuerdo la pregunta, ¿considera usted que la línea 800 puede dar tranquilidad en esta situación de emergencia? ¿considera usted que la línea 800 puede dar tranquilidad en esta situación de emergencia? ¿Puede usted contestar a través de Facebook en vivo, de nuestras formas de consulta? Y bueno, lo dejo doctor adelante. Muchas gracias. Bueno, voy a remontarme un poquito a lo que es en realidad el call center, que es, tiene su origen en tres médicos de la ciudad de Coatzacoalcos. Tenemos que darle el reconocimiento a la doctora Santa García, al doctor Curi Nassif y al doctor Finder, Alfredo. Ellos en realidad iniciaron platicando como compañeros de trabajo sobre la posibilidad de apoyar en forma gratuita, en forma absolutamente de humanismo, a las personas que no tenían las posibilidades de contar con lo que es institucionalmente el servicio de salud. Ahora bien, platicando ellos con un grupo de empresarios y con el director del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Coatzacoalcos, se dieron a la tarea de conseguir un conmutador, o sea, compraron un conmutador con 40 líneas. Entonces, invitaron a otros médicos y después de ser tres, sumaron cada uno, dos, tres, llegaron a ser diez, de diez a quince. Ahorita el grupo de Coatzacoalcos suma 40 médicos que en forma gratuita están dando asesoría médica. Independientemente de los médicos de Coatzacoalcos, quiero decirles que para que pudiéramos nosotros llegar a tener contacto con ellos, una de las partes importantes fue precisamente el licenciado Luis Antonio Luna. Él nos puso en contacto con el con el centro, el call center de Coatzacoalcos. Entonces la doctora Santa me pidió que si pudiéramos nosotros aquí reunir un grupo de médicos, porque ya había médicos en Poza Rica, les faltaba Jalapa, les faltaba Orizaba, les faltaba Córdoba. Le dije que con mucho gusto, afortunadamente, contamos con muchos amigos aquí en la ciudad de Jalapa y en la región, no solamente Jalapa, sino en Coatepec, en Banderilla, en Perote, médicos que no solamente fuimos compañeros en el trabajo, en el seguro social, en el Issste, sino muchos fueron mis alumnos. Bajo esta primicia, afortunadamente muchos accedieron a ser parte de esta, de este call center. ¿Cómo funciona el call center? El call center funciona de tal forma que en el conmutador, con las 40 líneas, tienen a estudiantes de medicina preparados, los cuales toman la llamada, toman el nombre del paciente, la edad, el número telefónico, y ya tienen una lista de síntomas, sí, una lista de síntomas básicos que orientan a pensar en la posibilidad de que puedan tener COVID, o sea, la enfermedad por coronavirus. Entonces, ellos simple y sencillamente dicen, sí le duele la cabeza, sí tienen dolores articulares, no ha tenido fiebre, en fin, tuvieron contacto con algún paciente que está enfermo de COVID, o en qué trabaja, en fin, qué edad tiene, pero además datos muy importantes como son si padece hipertensión, si padece diabetes, si tienen obesidad, o si tienen alguna otra enfermedad o tratamiento, insuficiencia renal, algún cáncer o un tratamiento contra cáncer, que definitivamente son padecimientos que van a disminuir el sistema inmunológico y por lo tanto van a ser más susceptibles de tener una enfermedad más grave. Entonces, una vez que el estudiante de medicina capta al paciente, lo pone en una lista, en una lista de espera, y al final de esa lista hay un casillero de color amarillo, dice paciente en espera. Nosotros los médicos, ya sean los de Coatzacoalcos, los de Jalapa, los de Córdoba, Orizaba, Omealca, Poza Rica, entramos a lo que tenemos como ITESCO, entramos a esa línea, entramos y ya vemos la lista, ese paciente lo captamos, tomamos al paciente y prácticamente en ese momento el paciente es nuestro paciente, es nuestra responsabilidad para hablar con ellos, asesorarlos, darle la orientación y en ocasiones hasta el tratamiento. Ahora bien. Ya, este, sugieren ustedes alguna prueba en caso de que vea que todos los síntomas apuntan a que tuviera COVID, le recomiendan al paciente hacerse una prueba o en qué termina la llamada. Primero hablamos con ellos. Una vez que ya tenemos el nombre y todo, marcamos el número telefónico, nos presentamos, yo soy el médico fulano, doctor Antonio Luna Sánchez de la ciudad de Jalapa, estoy enterándome de que usted se anotó porque tiene esta sintomatología. Quiero ampliar los datos, sí, y ya pregunto si ha tenido fiebre, no ha tenido fiebre, cuántos días lleva de evolución, porque esto es muy importante, sobre todo si es un paciente, en qué trabaja, cuál es su actividad laboral, sí, si ha usado medio de transporte colectivo, en fin, todo lo que pudiera ser un factor de contagio. Si nosotros, porque hay mucha gente que desafortunadamente, pues, con el temor, entra en pánico, al oír, al oír que, este, pues, realmente existe esta enfermedad, entra en pánico porque, con cualquier síntoma, porque ya estornudó, porque le duele un poco la cabeza, o porque siente un poco de mareo, este, pues, realmente llama. Entonces, nosotros tenemos la obligación de escuchar y, lógicamente, la experiencia nos permite, al platicar con ellos, sí, darnos el tiempo de poder observar la evolución del paciente. O sea, de inmediato no vamos pidiendo exámenes, sino que vamos a ver, ok, le duele la cabeza, no tiene fiebre, no, no tengo fiebre, le duelen los huesos, ok, en qué trabaja, no, pues, sí tengo que desplazarme, de acuerdo. Si el paciente, nosotros consideramos que tiene síntomas leves de la probable enfermedad, sí estamos solicitando exámenes que pueden ser una biometría hemática, sí, una biometría hemática, o bien lo que nosotros llamamos PCR, o incluso la determinación de inmunoglobulinas. En cuanto a la, las pruebas, desafortunadamente, en ocasiones, nos, si nosotros estamos ante un paciente que apenas inicie la enfermedad, en 24, 48, 72 horas, van a ser, van a resultar negativas. Por eso digo, cuando el paciente lo tomamos, platicamos con él, le damos un tiempo considerable, 24, 48 horas, nunca lo dejamos, nosotros, de ellos, continuamos en contacto. Ellos tienen nuestro teléfono, tienen nuestro nombre, y tienen la libertad de hablar, y nosotros de hablar con ellos. Yo al día siguiente me comunico con ellos, cómo amaneció, cómo va el dolor de cabeza, ha tenido fiebre, ha aumentado la sintomatología, no, en ocasiones no. Dice, me siento un poquito mareado, pero ya no me duele nada. Bueno, tranquilo, porque ese mareo puede que no sea por el problema del COVID. A lo mejor, si el paciente es una persona obesa, o si es una persona hipertensa, pudiera ser, a consecuencia de eso, que pudiera tener cierto mareo, o cierta cefalia. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial dependiendo de la edad, y dependiendo de las características clínicas del paciente. Una vez que sí, el paciente tiene más días de evolución, si el paciente ya tiene cinco, siete días, entonces sí ya las pruebas nos pueden aportar datos que nos orienten a la positividad de que ese paciente sí esté presentando la enfermedad COVID. Y entonces nosotros sí ya indicamos un tratamiento específico. ¿Qué es lo que pasa en el tratamiento? Que generalmente en el tratamiento usamos antibiótico, y las farmacias desafortunadamente no ven, no dan el medicamento si no es con receta. Lo que hacemos nosotros es pedirle al paciente que vaya a una farmacia, que o con un médico que le haga la receta, para que le surta todos los médicos, y que lleve incluso nuestro teléfono, nuestra cédula profesional, porque esto, precisamente en el call center, tienen todo, tienen nuestra cédula profesional, nuestro registro ante la Secretaría de Salubridad y Asistencia, tienen todo, porque aquí no hay en lo más mínimo charlatanería. Simple y sencillamente los médicos, de verdad, son personas bastante serias, con mucha capacidad, y sobre todo, con el humanismo y la sensibilidad de asistir a las personas que lo requieren. Esto es, esto es, esto es lo importante de este grupo de médicos, que lo hacen, de verdad, de la mejor forma, de la mejor, con la mejor voluntad. Sí, claro, y que ninguno cobra nada, esto es un tema totalmente social, y que, bueno, al final del camino, pues le pone ahí a la ciudadanía, a la gente que se siente angustiada, como bien lo acaba de decir usted, tiene uno un pequeño dolor de cabeza, ya pareciera que, que, el miedo, la psicosis, yo creo, porque esta enfermedad tiene, entre otras cosas, que nadie sabe cómo le va a pasar. Yo he joven de 21 años, estudiante de la Universidad Veracruzana, que nos ayudaba a hacer un tema ahí en, en la Fundación Salud del Agua, que se contagió y lamentablemente le dio paro respiratorio y falleció, o sea, una joven que tiene toda una vida por delante, y hay gente, hace rato me platicaban, la mamá de un amigo de 84 años, pero la señora a los 21 días se curó, o sea, nadie sabe cómo le va a ir. Es una enfermedad nueva, realmente es una enfermedad nueva, que tiene muchas manifestaciones, en un principio se creyó que únicamente eran síntomas de tipo respiratorio, pero en, en, a nivel nacional se ha ya determinado que también la enfermedad se presenta como una gastroenteritis, o sea, se presenta con vómitos, diarrea, fiebre, deshidratación, y es también, es una, es una enfermedad que lógicamente, por la misma deshidratación, el paciente se puede ir rápido. Entonces, sí es, es, es importante. Si podemos continuar con la siguiente diapositiva. Sí, doctor. Para que leemos los datos más importantes. Bien. Vemos la diapositiva y después de esta diapositiva nos vamos a un corte comercial de dos minutos y regresamos, ¿le parece? Sí, claro. Como dice aquí en un principio, las manifestaciones clínicas principales eran tos, fiebre, o sea, elevación de la temperatura, dificultad para respirar, de leve, moderada o grave, y la, el dolor de cabeza. Pero además de esto, generalmente, la enfermedad va acompañada de dolores musculares, de dolores en las articulaciones, de dolor en la garganta, de la presencia de escalofríos, de dolor en el tórax, de la presencia de moco nasal, de la ausencia de olfato, ¿sí? De la ausencia de sabor y en ocasiones de la presencia de irritación conjuntiva. Muchas veces, no solamente esto, sino que el paciente se siente débil, se siente el paciente con debilidad muscular, con sensación de no poder hacer las cosas. Entonces, sobre todo esto en los pacientes de mayor edad. Estas prácticamente son las manifestaciones clínicas que nosotros tomamos en cuenta, pero actualmente, les vuelvo a repetir, ahora la enfermedad también se presenta como una enfermedad diarreica y que tenemos que tener en cuenta. Esto, pudiéramos decir, bueno, es que esto, cualquier manifestación catarrala presenta. Sí, pero desafortunadamente la evolución en los cuadros de la enfermedad de COVID, pues son de una evolución que sobre todo en el adulto mayor, pueden evolucionar en forma mucho, muy rápida, que en 72 horas 96, el paciente puede fallecer. Muy bien. Nos vamos a un corte comercial, doctor. Dos minutos y regresamos con ustedes. Estamos hablando con el doctor Antonio Luna Sánchez. Estamos hablando de ese tema, la verdad, extraordinario, una iniciativa de varios doctores y del ITESM de Coatzacoalcos, en la línea COVID-Jalapa, el 800-953-15-03. Nos vamos a un corte comercial y regresamos de inmediato. Adelante, doctor. Seguimos platicando con el doctor Antonio Luna Sánchez. Acabamos de ver los principales síntomas del COVID. Y seguimos con la siguiente, ¿verdad, doctor? Por favor, la siguiente. Bien. Realmente cuando se habló de que había saturación en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Issste, de la Secretaría de Salud y de los privados, sí realmente fue algo muy importante. O sea, hubo una preocupación y lógicamente aquí la prensa, de hecho, fue la encargada de dar a conocer esta situación. La prueba fue que la Secretaría de Salud hizo compras de aparatos para dar respiración asistida y pues porque efectivamente inclusive se abrieron áreas aquí, por ejemplo, en Jalapa, en el velódromo, fue una área donde se pusieron camas. Frente a la clínica del 10 del Seguro Social, en el gimnasio también se pusieron camas porque efectivamente empezó a llegar un número exagerado de pacientes a los hospitales. Muchos de los casos, nosotros de hecho sabemos lo que es un triage, donde hay selección de pacientes, es los que realmente tienen probabilidades de ser la enfermedad o los que definitivamente pues iban con la angustia, con el temor de la enfermedad. Realmente los números de pacientes que en un momento dado tuvimos a nivel nacional, creo que no sean los absolutamente registrados. Hay muchos hospitales privados que no registraron ni los pacientes que tuvieron la enfermedad ni los fallecimientos que en un momento dado se presentaron. De hecho se da una noticia por ahí oportunada en Jalisco en donde aparecieron tres trailers o dos trailers con cadáveres, en fin, situaciones que nunca hubiéramos querido ver, pero que desafortunadamente llegamos a ver. La que sigue, por favor, sí. La siguiente diapositiva. Aquí viene el problema, sí. Hablábamos hace un momento de que aunque aparentemente en las dos últimas semanas ha habido una disminución sensible en el número de pacientes que han requerido atención y ha disminuido muy sensiblemente también el número de ocupación de camas. Aquí creo que el hecho de que veamos que haya una apertura nuevamente en comercios, en restaurantes, en cines, que la gente tome muy aligera el problema, que empiece a haber fiestas colectivas donde se juntan ya con música en vivo y son 150, 200, 300 personas. Y ya con dos copas arriba ya se les va a olvidar el... Exactamente, que no guardaron la santa distancia, que guardaron el cubrebocas. Pues esto, expertos no de México, sino expertos de otras naciones, y en este caso de Washington, pero dicen que en México va a haber un repunte de la enfermedad y por lógico de muertes. Por lo tanto, creo que el que nosotros insistamos, como hace rato lo señalamos también, el que insistamos en que estamos en un pico o en la punta del iceberg, creo que no es mentira, ¿sí? No es mentira y debemos redoblar esfuerzos. Es una enfermedad nueva, es una enfermedad desconocida, es una enfermedad que no sabemos exactamente cómo se está comportando. Y la prueba la estamos teniendo en Inglaterra, la estamos, los datos en Inglaterra, en España, en otros países en los que desafortunadamente, pues ha habido un... ahí sí ha habido rebrotes, pero con alarmantes cifras, ¿sí? Uno de los países que pudiéramos decir que tiene un muy buen control de los pacientes es Alemania. Alemania tiene en sus... en sus... dentro del control de sus pacientes, tiene chips en los teléfonos de los pacientes seropositivos, o sea, los pacientes, aunque sean asintomáticos, pero que tienen positividad de las pruebas, tienen un chip en su teléfono que es monitoreado por las autoridades sanitarias. Creo que esto también lo llevan en Rusia de alguna forma, pero esto es lo único que ha permitido que en algunos países, el primer mundo, eviten que el problema sea mayor. En México esperemos que podamos hacer algo más. Y la actividad que de hecho ahorita estamos haciendo y que ustedes están colaborando y que se va a replicar toda esta información, creo que permitirá que la gente use más el cubrebocas, si es factible, además del cubrebocas, la careta, la sana distancia, evitar las aglomeraciones. Parece disco rayado, pero es que el insistir en esto es parte fundamental de la prevención del padecimiento. La que sigue, por favor. Fíjese, doctor, pareciera fundamental, pero yo veo con preocupación que realmente ya la gente está como cansada del tema y siento que ya quieren regresar a las actividades. Hace unos días escuchaba a Juan Gabriel Fernández Garibá y el regidor que dijo que esto se trata de regresar a las actividades económicas, no de reactivar la vida social. No sé qué opina usted de eso. Yo creo que sí puede reactivarse la actividad económica, pero con todas las medidas preventivas necesarias. O sea, por ejemplo, en los restaurantes. En los restaurantes yo creo que el hecho de tener una buena higiene, una, que los meseros realmente usaran guantes o se lavaran bien las manos, que usaran careta, que usaran mascarillas, que tuvieran una distancia entre mesa y mesa mínimo, así mínimo de dos metros, tres metros. En fin, que redujeran el número de comensales, el número de asistentes, que hicieran un buen control y selección de la gente que entra a los comercios, pudiera ser algo que permitiera la reactivación, pero también que hubiera un buen control. Hace un momento, esto que vemos en pantalla, es un reclamo que hace, de hecho, una investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dice, no se hace rastero de contactos, no se aísla selectivamente a las personas y encima de todo eso, no se toma ninguna medida para disminuir la pérdida de vidas de la gente que ya está enferma. No se sigue en los casos de manera temprana. O sea, lo que estamos haciendo nosotros al pedirle a la gente que inicia con síntomas se comunique tempranamente, es el poder iniciar un tratamiento si lo requiere y evitar que llegue a un hospital, ¿sí? Y si no, insistir en las medidas preventivas para evitar que se contagien. Esto es, creo que, parte de lo más importante. Por favor, la siguiente. En México, hasta este momento se han registrado, estamos hablando hasta el día de ayer, 710 mil 49 casos acumulados, sumando prácticamente 75 mil muertes, son 74 mil 949, más las de hoy, pues prácticamente son 75 mil. Solo en las últimas cuatro horas ocurrieron 600 decesos y se registraron 4 mil 786 casos nuevos de contagio. De hecho, a nivel mundial, es de los primeros, ¿no, doctor? Así es. Así ya lo vemos adelante. Según el reporte de la Secretaría de Salud, dependencia que también ha notificado una reducción del 47 en los contagios y del 18 en los fallecimientos. O sea, este es un aparente descenso, descenso en las cifras, pero este descenso, desgraciadamente, que hace que la gente se confíe, va a permitir que realmente haya una reactivación del padecimiento, que a final de cuentas, pues vaya a provocar, y sobre todo en los pacientes de la tercera edad, en los pacientes con obesidad, hipertensos, diabéticos, con insuficiencia renal, con cáncer, pues que realmente tengan mayores consecuencias. La que sigue, por favor. Esto es de lo que hablábamos hace un momento, de lo que realmente México es uno de los países, revisamos la vez pasada esta diapositiva, y realmente el personal de salud de México es probablemente de los que más se ha contagiado a nivel mundial. Y vemos aquí, vemos la cifra de las personas, y ahorita vamos en la siguiente diapositiva, a ver en números concretos el personal médico, el personal de enfermería, el personal administrativo de las áreas hospitalarias, y de los... Se ha enfermado, y que ha fallecido inclusive. Así es. Entonces, realmente, ¿por qué razón a nivel nacional tenemos un mayor número de muertes? ¿Por qué razón el personal de salud? Porque no estaba preparada, en principio, el sector salud, no tenían el equipo necesario, no tenían los cubrebocas adecuados, no tenían las batas que realmente protegieran a los pacientes, a los médicos, a las enfermeras, y pues lógicamente, a veces, inclusive, los médicos se quejaban de, en diferentes dependencias, lógicamente, de la mala calidad de los guantes que les estaban surtiendo. De la mala calidad de los guantes, de la mala calidad de los cubrebocas, de la mala calidad de las, en este caso, de las batas que debían ocupar. Entonces, esto permitió que desafortunadamente en el sector salud tuviéramos, como vamos a ver a continuación, la siguiente diapositiva. Sí, las muertes en el sector salud. Estas estas cifras son al 4 de septiembre, o sea que es probable que en el transcurso de estos 20 días, el número se haya incrementado, porque lo hemos visto, hemos visto que en Veracruz, en Coatzacoalcos, aquí en Jalapa, por lo menos 10 médicos han fallecido, ¿sí? Y son médicos que promedio 50 años de edad, menos de 60, pero sí ha habido un incremento en el fallecimiento de médicos, lógicamente en enfermeras. Médicos 691, que lógicamente es un número mayor, enfermeras 255, administrativos, pareciera mentira, pero son 408, odontólogos. ¿Fallecidos? ¿Yo, menor? ¿Son fallecidos, doctor? Sí, sí, fallecidos, laboratoristas, 28, ¿sí? No están incluyendo aquí a personal de hospitales, como son el personal de intendencia, que tiene que, pues, manejar desde los cómodos, los platos, las sábanas, o sea, todo lo que está contaminado. Personal de intendencia, personal de lavandería, son realmente camilleros, choferes. Y hasta de seguridad. He visto que gente que cuida las clínicas se ha enfermado y han fallecido. Así es, así es, personal de seguridad. Entonces, realmente, estos no están incluidos, o sea, ese es un número mayor de los que se han contagiado. Llama la atención que realmente el sexo masculino tenga cierta incremento en el porcentaje de muertes. probablemente la condición del sexo no somos realmente más fuertes, sino que tenemos cierta, cierta debilidad comparado con el sexo femenino, en realidad. Pero por el otro lado, también tenemos ciertas, la actitud muchas veces del hombre hace que diga, pues yo no me voy a enfermar, ¿no? Y pues acuda a bares, acuda a lugares en, pues es muy fácil que se contagie. Y de 70 por ciento son masculinos. Afortunadamente, pues ahí vemos un 70 por ciento de, del 100 por ciento, el 70 por ciento son hombres y el 30 por ciento son de mujeres. O sea, es un número realmente compatidamente mucho mayor, el de hombres. Y lógicamente, la, la, este, la edad es, la edad entre los que más se han afectado son entre los 55 y los 64 años de edad. Entonces, la tercera edad, pues desafortunadamente, pues propio, es propio de la edad el que el sistema inmunológico empiece a descender, pero independientemente de que el sistema inmunológico, pues baja, pues ya son generalmente pacientes, este, individuos que pueden tener hipertensión, que pueden tener alteraciones secundarias a la hipertensión o a la diabetes o que tengan alguna enfermedad renal u otra enfermedad, pues degenerativa o incluyendo, pues sabemos nosotros, por ejemplo, que en el hombre, después de los 50 años, uno de los principales problemas es la próstata. Entonces, muchas veces, a veces, sin darse cuenta de que tengan el problema de la próstata, pues son prácticamente de los que pudieran también verse afectados. La que sigue, por favor. Bueno, prácticamente es la diapositiva, esta es con el propósito de mencionar que la orientación, una orientación muy responsable, es una orientación que no tiene ningún color, que no tiene absolutamente ninguna, ningún partido, que no tiene absolutamente ninguna, no recibe absolutamente ningún médico, ninguna remuneración, simple y sencillamente lo hace por voluntad propia, sí, buscando el poder ayudar a quienes más lo necesitan. Y el que el requerir precisamente del apoyo de la sociedad, de los, de los industriales, de los comerciantes. Sí quiero señalar que, por ejemplo, aquí en Jalapa he recibido ahorita el apoyo de dos líneas, de dos comercios, en este caso X24, en todas las tiendas, nos hizo el favor de colocar estos carteles, igual que Fasti, también él nos hizo el favor de hacerlos y colocarlos en sus tiendas, en las cajas de pago, para que la gente que llegue a esas tiendas, conozca la, la, el teléfono y que es una orientación total y absolutamente desinteresada, gratuita, y que tiene realmente con una responsabilidad muy grande con la sociedad, única y exclusivamente es por servir y buscar el bien común. Ahí está ya, escuchando lo que dice el doctor Luna, la verdad es algo extraordinario, una, un gran ejemplo de lo que se puede hacer con el, con todo gusto, lo compartimos también ya en todas nuestras redes sociales, ya lo dejé, ese teléfono, como usted dice, nada más, el, el, de hecho el puro número y el, el línea COVID Jalapa, orientación gratuita, lo subimos de portada ahí a Canacintra Jalapa, al Facebook, Alejandro de la Madrid, prueba de tal manera que la gente entre y vea, se trata yo creo que de ayudar y esta es una iniciativa extraordinaria, no tiene costo, si usted tiene algún síntoma, que crea que puede ser COVID, llame al 01800, uno ya no se pone el 01, al 800-953-1503, da todos sus datos y después, eh, le va a hablar con un, un estudiante y después se van a contactar con usted, un médico, un especialista, del nivel de doctor, eh, Antonio Luna Sánchez, eh, doctores con todo el reconocimiento, eh, y todas las credenciales para, eh, pues, pues darle seguimiento a su caso, para ver si efectivamente no nada más es una, una situación de, 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 de pánico, inclusive un dolor de cabeza o que usted confunda el síntoma, le llaman, le vuelven a llamar a las 24 horas a ver cómo sigue, y si, si creen que tiene o puede tener COVID, pues ya le pueden orientar, inclusive para recetarlo, o sea, la verdad es una extraordinaria ayuda. Voy a saludar brevemente, doctor, están saludando José Luis Enrique Zambel, dice abrazo con cariño, gratitud, reconocimiento al doctor Luna, sus aportaciones siempre son orientadoras a la sociedad desde el enfoque médico y social, eh, te saludo y felicito por el tema, eh, una excelente charla de manera clara y objetiva a la comunidad que seguimos, muchas gracias. Yoremi Rebolledo dice excelente entrevista, muy buen tema. Jesús Freire, ¿qué dice de los expertos mexicanos? Con los expertos mexicanos, eh, no sé a quién se refiere, los, los de la comunidad científica, pues dicen que va a repuntar, eh, este tema que no ha terminado, es una situación compleja, y los expertos, eh, voceros, pues esos dicen que ya esto ya está pasando, no sé a quién se refiere, pero creo que así es, doctor, ¿verdad? Pues desafortunadamente, eh, desafortunadamente, pues vienen los días en los que nos vamos a dar cuenta de lo que realmente va a suceder, ¿sí? Creo que el relajamiento de la disciplina, de la observancia, de usar el cubrebocas, la sana distancia, puede llevar a situaciones muy graves, muy críticas, y eso es lo que no queremos ver, ¿sí? Es lo que menos deseamos ver, porque, pues, nadie quiere ver en la familia a alguien que se vaya. Exactamente. Voy a seguir leyendo algunos mensajes, eh, Ariel Ramírez, fan destacado, muchas gracias por compartir, dice, excelente programa, Alejandro, muy necesario saber qué hacer y cómo actuar en caso de, eh, algún síntoma. El doctor Luna, felicidades por esta iniciativa. Contémoc Velázquez, dice, un abrazo fuerte a mi querido doctor Luna, quien fue mi pediatra y un hombre que admiro y estimo mucho, abrazo para ti, Alejandro, muchas gracias, Contémoc. De hecho, aquí va a estar el próximo martes, Contémoc, hablándonos de, pues, de varios temas, aquí vamos a platicar de lo que está haciendo en Jalapa, rescatemos Jalapa. En Jalapa Autodefensa, dice, gran iniciativa, felicidades y gracias por ayudar. Hace rato Ricardo había hecho otro comentario que aquí se me perdió, pero bueno, acá lo tenemos, dice, la misma autoridad ha provocado algunos vicios, por ejemplo, en transporte público, camiones llenos, nunca se detuvo el taxi colectivo, los mercados no hay control físico, en papel existe, pero en la práctica no hay control. Totalmente de acuerdo, Francisco. Este, esto que estás comentando definitivamente tiene que ver con lo que hemos dicho aquí, las dos Jalapas, la sobre regulada y la no regulada, lo que está pasando ya en las orillas. Si uno se sale de Jalapa o se va a los municipios aledaños, salen cero, pues ahí no existe el COVID, o sea, se aleja uno de los centros históricos y pues vemos que cada vez hay menos gente con menos cubrebocas. Dice Manolo Villanueva, excelente el tema, que están analizando el día de hoy, sobre todo por el conocimiento y experiencia del doctor Luna, felicidades por esa gran labor realizada en pro de la salud y la población. Carlos Salvador Abreu, le agradezco mucho que está transmitiendo también a través de Semillero Empresarial, dice Alejandro, muchas felicidades, también saludos al doctor Antonio Luna, buen hombre jalapeño. Jesús Freire, dice cuánta gente tienen atendiendo en línea, 800. Hablaba de 40 líneas telefónicas, doctor, ¿verdad? 40 líneas y aproximadamente 60 médicos en el estado. Muchas gracias, el productor, no sé, César, te estaba mandando un mensaje, a ver si de favor ya nos quita la pantalla del 800 y nos deja solos al doctor y a mí, y también saludos, muy buenas noches, dice Yoremi Rebolledo, y Eforzán, dice muchas felicidades por el programa, excelentes participaciones, y pues ahí va la participación, y pues mucha gente lo felicita, doctor. Muchas gracias. Horacio Castañeda, dice, excelente programa, saludos cordiales al doctor Luna, gran experto en el tema, éxito Alejandro, muchísimas gracias, y pues creo que coincide en todo mundo, todo mundo lo conoce, doctor, no me equivoqué con este programa, este, le decía yo al principio del programa, 23.600 reproducciones tuvimos cuando estuvo Antonio Luna Rosales, director general del API aquí, y hoy, pues a ver si rompemos ese récord, yo espero que sí, no está fácil, pero vamos a intentarlo, dice Livia Gabriela Rivera, dice, da gusto saber que está usted atrás de este apoyo a la sociedad, yo creo que le, se lo comentan a usted, doctor. Gracias. La verdad, un programa extraordinario, y una iniciativa, que le puedo decir, increíble, que eso es lo que se busca hoy, buscando alternativas de soluciones para enfrentar la contingencia sanitaria por el COVID, un grupo de doctores, un grupo de doctores que inicia este tema en Coatzacoalcos, en el Instituto Tecnológico ITESC, Coatzá, deciden la doctora Santa García, el doctor Curi Nacif, y el doctor Alfredo Finter, pues crear un call center, de esta manera, pues le solicitan, no sé si solicitaron el apoyo al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Coatzacoalcos, y lograron poner ahí el conmutador, esta iniciativa empieza a tener un éxito extraordinario, y Antonio Luna Rosales, que es director general del API, pues ve esto con mucho interés, lo trae a Jalapa, lo suma Canacintra inmediatamente al tema, lo estamos compartiendo con usted, se suma X24, se va a sumar Oxxo, se sumó ya Fasti, empresarios que no tienen ningún otro interés más que se conozca esto, que se empiece a desacelerar esta línea, pues de contagio compleja, y yo transmitir un mensaje hoy, yo sí quisiera decirle a usted que no se confíe a la gente, que nos está haciendo el favor de vernos, que no salga, como dijo el doctor Antonio Luna Sánchez, sin cubrebocas, no debemos correr el riesgo de ser parte de esta estadística, no sabemos realmente si nos enfermamos, qué puede pasar, o sea, es muy probable que se recupere rápido, es muy probable que inclusive haya asintomáticos, pero pues hay gente que también lamentablemente está muriendo, así que no hay que arriesgarse, no arriesgue a su familia, si usted tiene algún síntoma, puede llamar a esta línea, voy a dejar eso en la carátula de, en las páginas de, en la fanpage de Canacintra, Jalapa, de Alejandro de la Madrid, pues mucho tiempo, ese número 800, si usted tiene algún síntoma, puede llamar, la verdad es una iniciativa increíble, que aplaudimos doctor, lo felicito, dice, Santa Vielma, dice, gracias por la iniciativa, ojalá se sumen más personas en beneficio de los jalapeños y veracruzán, nos en el tema Velázquez, Licea, dice, excelente programa, un saludo al doctor Luna, de parte de la familia Velázquez Martínez, un tema, la verdad, extraordinario, y pues un, un, un programa que ha estado muy, muy, muy concurrido el día de hoy, con muchos comentarios, con mucha participación, y sobre todo con, con mucho entusiasmo. Doctor, yo le quisiera preguntar un poco fuera de esto, ¿qué opina usted de, de, pues, estos anuncios que ha habido de las vacunas, que ya sí es cierto, en, en algunos países, creo, pues, ya pasaron todas las etapas que tienen que pasar para poder estar en circulación, principalmente, creo que, lo, no sé, los, los rusos ya tienen una vacuna ahí, ya anunciada, creo que ya inclusive están algunas partes disponibles, se ha hablado de que van a entrar, o hay varios laboratorios ya que la están haciendo, ¿cuándo cree usted que, que podamos ver esto como una realidad en este país? O sea, ¿cuándo cree usted que, que, que pudiera empezarse a vacunar la gente, así como un, se dan varios meses? Eh, ¿usted qué opina? Sí, eh, realmente yo considero que hay dos laboratorios, eh, muy serios, muy profesionales, que, eh, que son Pfizer y AstraZeneca. Eh, realmente Pfizer y AstraZeneca serían los confiados, los laboratorios confiables, sin embargo, eh, AstraZeneca acaba de declarar que dos pacientes en los cuales se aplicó la vacuna, pues, tuvieron desafortunadamente problemas de mielitis. Entonces, realmente esta es una situación indeseable en la aplicación de la vacuna. Eh, lógicamente que para que nosotros tengamos una vacuna confiable, eficaz, que realmente tengamos absolutamente la seguridad de que es una buena vacuna, yo creo que deben de transcurrir por lo menos 18 meses. Y si nosotros estamos hablando de que es a principio de año que es cuando empiezan a tratar de elaborar esta vacuna, pues, realmente llevamos diez meses o nueve meses y no es el tiempo suficiente. Yo no confiaría, yo, desde mi punto de vista, desde mi punto, mi muy humilde punto de vista, eh, yo no, eh, confiaría en las vacunas chinas, dudaría de las vacunas, eh, que vienen de Rusia. Eh, vuelvo a repetir, Pfizer, por la experiencia que ha tenido durante muchísimos años en la, en la fabricación de vacunas y AstraZeneca y AstraZeneca ya declaró que tienen que esperar un poco más de tiempo. Creo que va a ser hasta el dos mil veintiuno cuando podamos tener la confianza. Aquí vale la pena que tengamos una, que hagamos un paréntesis, si se puede, porque empezamos otoño, empezamos el día de antier, otoño, y realmente empieza el problema de la influenza. Al empezar el problema de la influenza, entonces, eh, esa es una situación que desafortunadamente no queremos tampoco los médicos, eh, empieza una, eh, una etapa de vacunación contra influenza a partir de octubre. Entonces, aquellas personas, eh, con, pues, definitivamente con comorbilidad, o sea, que sean obesos, diabéticos, hipertensos, todo, creo que son, eh, de la tercera edad, que, que creo que deben de protegerse contra la influenza, pero y para evitar que pudiera haber una confusión en el diagnóstico de padecimientos y sobre todo tener mayores problemas en ese sentido. Sí, recomiendo la vacuna de la influenza, sí. En la vacuna de la influenza, sí, aunque se habla de que hay diferentes, eh, virus que provocan la influencia, pero creo que en ese sentido podemos tener la confianza de que ya hay una experiencia muy marcada en el, en, en la aplicación y respuesta a la vacuna de la, de la contra, eh, la influenza. Entonces, eh, vuelvo a repetir y contestando a la pregunta, la vacuna contra COVID, creo que va a ser, yo creo que hasta el dos mil veintiuno, y tendríamos que esperar, eh, pues realmente que existieran mayor número de pruebas y esperar que. Claro. Seamos nosotros los, eh, con los que experimenten. Que haya mayor certidumbre, yo creo que ahorita en este momento lo, lo más importante que hay que hacer es prevenir el contagio, eh, cuidarse, protegerse del cien, seguir todas las recomendaciones que ya se saben. No salgamos a buscar al virus, no salgamos a buscar el virus. Sí, yo creo que esto es muy importante, ya no salgamos a buscar el virus, si salimos, bueno, vamos a usar cobre bocas, mascarilla, para que no lo encontremos. Yo luego veo gente que anda de vacaciones en algún lugar y digo, bueno, no sé si, si andan de vacaciones o andan buscando el coronavirus, porque la verdad, este, hay que tener cuidado, es increíble lo que está pasando. Llevamos nada más, eh, si ustedes recuerdan, el primer caso confirmado en México fue el veintiocho de febrero, la suspensión masiva de actividades fue el veintitrés de marzo del dos mil veinte, ayer cumplimos seis meses, estamos hablando de doscientos nueve días, es increíble, la verdad, en la semana veintiséis y todavía, lamentablemente todavía, pues esto va a continuar. Yo le pediría, doctor, un comentario final y agradecerle de verdad su participación y por supuesto que vamos a seguir difundiendo el tema y vamos a seguir en contacto. pues, más que nada, darle las gracias por la oportunidad de poder decir que existe un grupo de médicos que están dando asesoría gratuita a través de un número telefónico que está en, que ustedes están difundiendo, sí, que esperamos que las personas que nos escuchan puedan difundir el que es necesario prevenir a través del uso del cubrebocas, si es factible la máscara, si es factible el constante lavado de manos, la sana distancia, pero lo más importante es evitar las aglomeraciones, evitar el ir, salir a buscar en centros comerciales el contagio. Creo que no tenemos necesidad, salvo que fuera total y absolutamente indispensable el que, sobre todo, personas de mayor edad o con riesgo, el que tengan que salir a buscar, pues, el contagiarse. Creo que el que podamos y ustedes contar con el apoyo de todos los que nos escuchan, el que insistamos en prevenir con estas medidas, podamos realmente controlar la enfermedad, porque de otro modo, el número de, pues, desafortunadamente, de defunciones puede incrementarse en forma muy alarmante y no queremos que esto suceda en nuestro país. Realmente, ojalá, creo, quiero señalar que este centro de atención es el primero que se hace en el país. No tenemos ahorita información de que lo haya en alguna otra parte del país. Somos los primeros. Ojalá y haya una réplica en muchos estados del país, porque creo que puede ayudar mucho a la gente desprotegida. Sí, buscar el bien común y, sobre todo, de verdad, nuevamente, darles las gracias a ustedes y la oportunidad de poder hablar de este tema. Muchísimas gracias, doctor. Felicitarlo y agradecerle, de verdad, por esto. Lo acaba de decir, como es el único, un gran ejemplo y seguramente, como él dice, yo sabía, había escuchado, sé que algunas empresas como GNP tienen sus centros de atención, pero por supuesto son para sus clientes. Ninguno puesto como este que está en Veracruz a disposición de todos los veracruzanos. Número 809-53-1503, una gran iniciativa de grupo de doctores de Coatzacoalcos, que hoy es una realidad para todos los veracruzanos. Usted puede llamar desde cualquier parte del estado. Si se lo olvida el número, entra a la página de Canacintra, ahí lo va a ver en la portada. Ahí está el número 809-53-1503. 1503, una gran iniciativa que hay que aplaudir, reconocer y felicitar, la verdad, a los que lo están haciendo. Muchísimas gracias, doctor, por haber participado en este programa. La verdad, fue un gusto saludarlo. Igualmente, Alejo, muchas gracias y muchas gracias a todos los que pudieron tener la oportunidad de escucharnos. Muchísimas gracias. El 80% de las personas que participaron en nuestras redes sociales consideran que la línea 800 puede dar tranquilidad a esta situación de emergencia. El 80% dice que sí, el 20% no le da tranquilidad al teléfono, pero bueno, ahí está, lo puede usar también. Si en algún momento se siente mal, puede llamar al 800 y ahí seguramente va a encontrar esa tranquilidad que dice que no le da. Yo le agradezco a las 26 personas que compartieron el programa y le agradezco a todos los que nos hicieron favor de vernos. Nos vemos aquí el próximo martes en punto de las 21 horas y muchísimas gracias a Merakia de Technologies y a todo el equipo de producción por permitirnos llegar a usted. Muchas gracias, soy Alejandro de la Madrid-Trueba, presidente de Canacinta-Jalapa. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, igualmente. Gracias. 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 Gracias.